Aquí traigo un cinturón que también nos regaló ella. Los secretos tras el romance de Talina Fernández y José Manuel Fernández salen a la luz. Parece que el romance de esta pareja no solo estaba lleno de amor, sino también de sorpresas inesperadas. ¿Recuerdan cuando Talina estaba radiante y enamorada de José Manuel Fernández? Pues parece que hay mucho más en la historia de lo que conocemos. Según los últimos chismes, José Manuel habría revelado algunos detalles sobre las propiedades que heredó de la famosa conductora después de su partida. Resulta que entre los bienes que Talina dejó a sus hijos y nietos se encuentran 40 hectáreas en San Miguel de Allende, Guanajuato. ¡Vaya sorpresa! Además de su casa en la Ciudad de México y otra en Acapulco, esta revelación ha dejado a todos con la boca abierta. Pues, al parecer, Talina quería vender estas tierras para jubilarse y viajar por el mundo antes de su partida. Y ya retirarse, viajar, porque eso le encantaba. Y no solo eso, José Manuel también compartió otros detalles interesantes. Al parecer, Talina le dejó algunos regalos significativos, como un cinturón. Además, José Manuel guarda con orgullo uno de los premios que ella recibió, un toque de amor que siempre lo mantendrá conectado a los recuerdos de su amada. Sí, sí me lo dieron los hijos. El último premio que le dieron. Pero no todo fue un camino de rosas. Según reveló José Manuel, durante el año y medio de noviazgo, Talina lo llegó a correr de su casa porque se rehusó a mudarse con ella. Me faltaba tres meses para que se venciera mi contrato de donde yo vivía. Entonces, cuando ya llega el momento, le digo, ¿qué crees? Pues no me voy a ir a vivir contigo. Se enojó. Estaba furiosa contra mí. ¿Qué piensas hacer? Digo, pues nada, pero si quieres me regreso. Eso quiero. Y me regresé. Y así define lo vivido con Talina. Era única como un día le dije. Eres única para mí. Es el amor de mi vida, como dice. La historia de amor entre Talina y José Manuel parece haber estado llena de momentos inolvidables, como él mismo lo describió. Ella era única. Sin duda, este es uno de esos relatos que nos muestra que el amor tiene sus altibajos y sus sorpresas, incluso en la vida de las celebridades más famosas. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo expulsan a Rogelio Montes de Grupo Palomo tras fingir su desaparición. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!